Agradecido primero con el presidente de la Academia Tawichi, el ingeniero Rolly, por darnos la confianza nuevamente este año de asumir el reto de estar como técnico del equipo mundialito, 20-24. A la vez a corto plazo tenemos lo que es el campeonato internacional, que es con Mebol Su-13 en Paraguay. Hemos encontrado un bonito equipo, ellos han ganado, son campeones nacionales, entonces hemos encontrado un buen grupo. Han llegado otros chicos que también se han sumado chicos nuevos y también hemos subido varios chicos de calleja que vienen a sumar a la fila del primer equipo. Estamos trabajando en la parte física el profesor Franklin Justiniano y con los arqueros el profesor Michael Schieber. Entonces, bajo la gerencia técnica siempre y el apoyo del profesor Ciro Medrano, pues que siempre está ahí pendiente de nosotros. Vamos a empezar todo lo que es el tema técnico, táctico, entonces ya más en cancha. Entonces, ya pensando lo que es el próximo mes que es el campeonato en Paraguay.